Esto que estamos escuchando ¿Lo huelen? Huele a historia, historia de la música Huele a un artista completa A un artista que marcó un hito, marcó modas Y que lo sigue haciendo al día de hoy Porque es facherita, facherita, facherita En Oye 89.7 ¡Face! ¿Cómo estás, wey? ¿Cómo andas? Cuéntanos Pues, súper bien Pues aquí imagínate con toda esta energía de todos ustedes Amanecer así, ¿verdad? Aparte ya con el frío y el tráfico, ¿no? Con todo lo que se viene de este lado Exactamente, y en este momento Estamos siendo testigos de un live A través de la cuenta de Faye Por cierto, si quieren ingresar Para también ver una perspectiva diferente Y vernos en video, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que de una vez se conecten a live Pues, Faye Arroba Faye Arroba Faye en Instagram Y en Facebook Pues creo que también Oye, facilito el username ¿No te pasó que cuando lo quisiste registrar Ya había alguien usándolo? No, no me pasó Ha pasado de otras Sí, sí me ha pasado Pero de que, bueno, ¿y qué le pongo, no? Ahora, otra, oficial Faye, guión bajo, oficial Sí, oficial, ¿no? Pero sí, eso no se vale Pero luego ya verifican Y ya ven que eres tú Y si te lo dan a ti, ¿no? Ah, mira, qué chido Sí, en eso sí Órale, buenísimo Oye, Faye, aprovechando que Primero, gracias por el espacio Por el tiempo Y por venir Aquí a la cabina de hoy 89.7 Me gustaría saber ¿Cómo fue tu inicio en la música? O sea, ¿quién fue el primero Que te echó el ojo? ¿Quién dijo Oye, acércate porque aquí hay una oferta Por parte de una disquera ¿Cómo fue esa parte? Oh, es una historia muy larga Es hace exactamente 30 años El año que viene Ajá Cuando, mentira Más Más, exacto Porque ahí ya fue cuando Cuando entré a Sony Music Que eso fue a los Más o menos 20 años Me firmaron Y luego ya se lanzó Lo que es Media Naranja Y todo lo que ustedes conocieron Pero antes de eso Desde muy chiquitita O sea, estás hablando Que a los cuatro años Yo ya nací en familia de artistas O sea, mi mamá Mi papá Nací en el escenario Ok Casi, casi me dijeron Vas Lánzate ya al ruedo, ¿no? O sea, fue como una candidatura natural No tuviste ni que pensarle mucho No ¿Sabías en lo grande Que te estabas metiendo? O sea, porque tú empezaste En tu carrera Y fue exorbitante El éxito Fue gigantesco ¿Sabías a lo que te estabas metiendo? Híjole, ni idea O sea, no tenía ni idea Yo lo único que quería Es cantar y bailar Encima del escenario Y estar Estar ahí Porque amaba eso Y me la pasaba pues En el estudio Y grabando Y etcétera Y empecé a tomar clases Desde muy chiquita Les dije a mis papás Ahí les voy, ¿eh? Yo me voy a dedicar A lo mismo que tu mamá Yo voy a estar en el escenario A los cuatro años amenacé Y después Pues se las cumplí Pero la verdad Tardé muchos, muchos años En preparación Porque en ese momento No existía Lo que hoy es de Ah, pues agarro un teléfono Y me pongo en mis redes Y enseño que canto Y ya está Antes era Otro universo Tenías que tocar mil puertas Como tú dices Todas las puertas Muchas veces se cerraban Muchas veces te dejaban esperando Yo esperé siglos Años Años y años Estuve en dos disqueras Antes de estar en Sony Firmada O sea, ya de Ok Estás firmada Te vamos a juntar Con los productores No sé qué Y de repente ¿Cuáles productores? No me gustó para nada Lo que me estaban diciendo Era puro rollo Era de puras canciones Covers Puro darle vuelta No, no darle vuelta Decían No, esto no es lo que yo quiero No es lo que no me están entendiendo Y ya Y pues Adiós contrato Rompíamos contratitos Y otra vez Y así Hasta que fue el momento Donde ya me dejaron Pues Llevar lo que realmente Yo quería hacer Que fue con José Ramón Flores Que me trajo todas las canciones En ese entonces Me había enseñado ya Perdón Gatos en el balcón Me enamoró de ti Algunas de ellas Órale Y empezamos a trabajar juntos Por todo el disco Que aparte te esperabas Todo un año Para hacer un disco también No, no era como ahora Era muy lento todo Pero se disfrutaba mucho Claro Porque ahora las canciones Algo que tienen Es que son muy efímeras Lo platicábamos el otro día Y es que las canciones ahora Están durando aproximadamente Como dos minutos treinta Cuando antes duraban Cuatro, cinco No, no Dos O sea, dos De que tienes que entrar Y no vayas a poner nada Porque, oye ¿Cómo vas a poner una introducción Para meterte en el ambiente? No Empieza con vos Y tú, ¿cómo? ¡Wow! Espérame Sí, sí, sí Y sabes que Me pasó con mi hija Que tiene trece años Isabela Que me empecé a dar cuenta Que le enseñaba canciones de antes Le decía Tía, es que tienes que conocer Esta música Por favor Tienes que conocer a Depeche Mode A Prince A no sé quién A todos los de O sea, de antes Antes de ochentas Me decía Ah, no me gusta Pero mi amor Si todavía no empieza Me dice No, pero ya Es que me ha aburrió Ya me ha empezado el coro Sí Espérate al coro Y me dice Si no te gusta No hay manera Era de quince segundos Bye Imagínate una canción De Pink Floyd ¿No? Que eran catorce minutos De intro No, olvídalo Y que decíamos que ya Incluso hasta es un lujo Para los artistas ¿No? Pero oye Obviamente con tantos años De carrera Ya Pues desde muy chiquita Lo dices Desde los cuatro años Siempre has estado Ya Ya con otro look Perdón Siempre has estado En esta industria musical Pero ¿Qué hace Faye? Un fin de semana Así de que Hoy me voy a relajar No tengo trabajito Sí, relajadísimos Mis fines de semana Mis fines de semana Son una relajación ¿Cuál relajación? Si es cuando trabajamos más Bueno, entre semana A ver qué te echas en la tele Ahí les voy Los lunes Cuando dices Es el día del artista El lunes es el día del artista ¿Por qué? Porque es cuando Nos descansamos De venir de la friega Del fin de semana Y que el domingo Estás aterrizando ¿No? Poli Y hay de dos O si te relajas Y dices No veo a nadie No salgo al mundo O yo tengo una hija Entonces Llévala a la escuela Procuerra Pero por un año ¡Oh Dios! Entonces lo que hacemos No hay tiempo No hay tiempo Pero bueno En días maravillosos Soy muy de la naturaleza O sea, yo soy 100% De recargarme la naturaleza Tratar de dejar Absolutamente Todo lo que son Digital Me encanta ver películas Y todo Pero cuando ya es Relajarte y recobrar energía Estar sola Conmigo misma En mis pensamientos Y tranquilita Y lo más Lo menos que se pueda De ruido De nada ¡Órale! Sí Que ahí viene otra pregunta Películas románticas Porque mira Escuchando tu música Sí se escucha Una feia acá Romántica O películas de terror Acción Algo acá más alocado Mira, ni de romance Ni de terror La verdad Me gustan O sea, me gusta de todo Menos terror Pero si le digo a mi hija No hay manera No puedo Porque yo no duermo Una semana después Sí No me tengas así Y me decía Ay mamá Entonces cuando viste La del tiburón Y no sé qué Que te daba miedo De estar en tu tina Le digo ¡Claro! ¡Claro que me daba miedo! Sé que es ilógico Pero a mí me daba miedo Y ellos decían ¡No! Sí, claro No, no, no Yo soy de ese team Pavoroso Miedosillos Dicen por acá ¿Cómo era la de La de Sharks? Obvio, no podías ni bañarte Después de eso Sí, claro No sé, creías que todo iba a pasar Oye, que hablando de tu cotidianidad Ahorita que J.D. preguntó esto Yo dije ¿Será que vas al súper? O sea, alguna vez Lo que pasa es que Mira, te voy a preguntar una cosa Te voy a decir algo ¿Sigues igualita? Eterna juventud De cuando fue tu lanzamiento Y eres un rostro muy ubicable Que digo O sea, me generó la duda ¿Podrás hacer el súper? Se podrá Me acaba Para los que no vieron Me acaba de hacer ojitos Yo ya aquí In love Sí, sí, sí Gracias, hermoso No, claro Mira Eso es lo que amo Si me preguntas Es que te dirías Qué aburrida Eso es lo que me vuelve loca Poder entrar a un lugar Y poder eso Blending Como dicen así Entrarle Y poder ir Y escoger Y ver Qué tiene esto Qué tiene lo otro Ir a comprar cosas Para hacer una receta Por ejemplo Con mi hija también Amo No lo puedo hacer muy seguido La verdad No te quiero mentir Pero busco la forma Y es de las cosas Que más me gustan O bajarme en la calle A comer En no sé dónde O sea Esas cosas Que todo el mundo ve Como muy cotidianas Uno de verdad Las extraña enormemente Y son las cosas Que más disfrutas De tu vida O sea Porque esa es la vida Entonces es cuando aprecias muchísimo ¿No? Que nos pasó a todos en pandemia Que luego empezamos a apreciar Las cosas más simples Que ni las volteábamos A ver ¿No? Sí Que eso me recordó Que por ejemplo Michael Jackson Jamás había podido hacer el súper En su vida Y su sueño era ese Era poder agarrar el carrito Y una vez Le cerraron un súper Y estaba Michael Jackson Como si estuviera En Disneylandia O sea La cara era de una emoción Indescriptible Claro No Pero bueno Digamos que conmigo La gente es muy cariñosa Les quiero decir Y cuando se me acercan Siempre se me acercan Increíble Me cuentan unas historias Con amor Pero obviamente Si vas con tu hijo Vas rápido No pues vamos a esto Pues si quieres estar En la experiencia Por supuesto Oye Faye Y ya tocando terreno musical Te hemos visto muy activa Obviamente en el mundo De la música Pero ¿Qué colaboración con este man? La verdad es que Bailando por ti Creo que es una canción Que se robó el corazón De todos Y sobre todo Que si está como Para ponerte de buen humor ¿No? ¿Cómo nace esta colaboración? Estoy bailando por ti Eso ¡Vamos! Esa coreografía también La hizo mi hija Me dijo Ven mamá Vamos a ver al espejo Empezó a bailar Y yo Claro Ahí está la coreografía Perfecto Pues empezó todo Porque me junté con Gal Que es uno de los productores Que adoro Empezamos a trabajar Como siempre Estamos haciendo cositas nuevas Con él Bueno Con Benjamín también Díaz Que es otra persona que adoro Siempre estoy como Con productores Que estamos pues Haciendo música A ver qué pasa ¿No? Y salió de lo más simple Y todavía decía yo Qué chistoso Me pone de buenas O sea Me está gustando Me está gustando Pero está muy simple Decía Está muy simple Pero no importa Vamos a ver qué pasa Y ya que quedó la maqueta Dije Híjole Vamos a hacerla Con este mano Va a suceder Y fue cuando Empezamos el contacto con él Y fue Nos surgió Mágicamente Le encantó Fue de Sí soy yo ¿No? Para esa canción Entonces ya Nos juntamos en el estudio Él le hizo modificaciones A cómo cantar la parte del hombre A cositas de su letra Y ya Y salió Pero ligerita Qué increíble Y que además Es un tipazo Este mano O sea Ya talentosísimo Talentosísimo Artista Oye ¿Vas a estar en el Auditorio Nacional? Sí Nos cuentas Regresando Ahorita vamos Vamos Con música Vamos a continuar con Oye 89.7 Está Fey Aquí en la cabina Platicando Rico Platicando De la vida De la carrera Chismecito Auditorio Nacional Ahorita vamos a regresar Para seguir platicando Aquí está J.D. Robles Yo soy Poncho Yesca Estás en el de Braille 8 de noviembre Auditorio Nacional Nos vemos No se vayan Estamos ahí Estoy bailando Es que yo Está Fey En la cabina de Oye 89.7 Estamos de vuelta En el de Braille Y estamos platicando Súper rico Y me gustaría retomar La conversación Preguntándote Este comeback Que tuviste Porque Yo sentí que Un rato Te Te alejaste un poquito Como del reflector Pero cuando volviste Y que me acuerdo que No sé si fue con eso Pero me acuerdo mucho De una fotografía De Instagram Que puso a todos Pero como locos Como locos Y fue Guau Que comeback Oye Pero Esa es anécdota O dicen Que pusieron a todos Como locos No No es anécdota personal A mí Yo Me documenté Para esta entrevista Pero me encantaría Que nos platicaras Un poquito Acerca de Haces ejercicio Como Te mantienes En forma Pues yo creo que El 75% Es tu alimentación Y lo otro Es el ejercicio Y lo que tú quieras hacer Yo creo Pero cada quien Hay gente que prefiere Comer lo que sea Y pésimo Y hacer muchísimo ejercicio Pero yo si creo Me fascina De hecho Digo que soy Química de closet O física de closet Porque agarro Y mezclo Todo lo que te puedes imaginar De polvos Cosas Y en la alimentación Tiene que ver Toda con la química Es eso Entonces me encanta Saber Qué cosas A qué hora Cuántas horas Dejar de comer Soy vegana Casi Digamos así Casi Porque como huevo Entonces A veces sí Pero la verdad Es que Pues yo creo que Mira también siendo O sea tienes que ser feliz Yo a mis amigas A todo el mundo Les digo ya ni me digan Ustedes hagan lo que quieran Pero sean muy felices No se estrenen Y disfruten Lo que se están comiendo De verdad Y háganlo Pues a gusto La vida Hay que vivirla Y yo la vivo Más feliz Sin que me duele el estómago Y sintiéndome ligerita Pero cada quien Sí claro Es que cuando empiezas A cambiar esos hábitos O sea luego Luego te das cuenta Quitando cosas dañinas De la ecuación De repente es Ah me siento más ligero Que antes Hoy no me cené Mis chilaquiles Súper potentes Acá con cecina Y la amanecí más ligera Casi casi Que eso no pasa nada Lo que pasa Son los lácteos El azúcar Y el gluten Y la tortilla No tiene gluten Son las tres cosas Que realmente Son las más tóxicas Que hay para Para el cuerpo humano Que no las digiere bien Es como se inflama Pero ya salimos Aquí hasta con tips Y ya queda aprobado Que si me seno Unos chilaquiles Así con harto Chorizo Lo que sea Faye lo aprobó Yo lo aprobó Aprobado por Faye Y por Chayán también Y por Chayán también Aprobado por Chayán Ah pues bueno Mira Oye Faye Mira compañeros Dicen que los artistas Son los que poseen Un sentido del oído Bastante agudo Así que Te vamos A poner a prueba Te vamos a poner Algunas canciones Las cuales están A propósito Distorsionadas Para ver si eres capaz De poderlas Reconocer Tú no te preocupes Tú confía en nosotros Lo que no sé Son nombres Ni fechas Entonces ahí te perdí Si la reconozco Porque me la sé Te puedo tararear Pero no Jamás voy a acordarme El nombre Ahí tendrás tus audífonos No me acuerdo Ni de las mías Para que me entiendas No te preocupes Se va a poner rudo Entonces Ustedes saben Verdad chicos Que me pasa siempre Que se me olviden La canción Pero ahí las compongo En el aire las compongo Ok No dejas Así como En la laguna No, no, no Siempre hay que cantar Pues ahí va Esta canción Vamos a ver Ténganme Paciencia No te preocupes Trátenme con cariño Viene Esta es una respuesta ¡Correta! Muy bien Bien Vamos bien Vamos bien ¡Bravo! ¡Bravo Faye! Lo hiciste muy bien Pero las cosas No son tan fáciles Faye Hay otro filtro Faye Si contestas esta correctamente Te llevas a Martín Nuestro operador Ahí Mira Está de buen ver Está de buen ver Aparte trae unos brazos A ver dime Tus especialidades Tienes todo ahí La consola Audio Pues me lo llevo Para el próximo concierto Me parece bien Podría ser Excelente Ahí avisan que no va a estar Que vaya pidiendo permiso Ahí va la siguiente canción Dice Ok A ver ¿Ustedes la oyeron? No El público Sí La están oyendo también Bueno Si están escuchando la radio Seguramente Sí Pero en el live Nada más nos escuchamos nosotros Aquí Ah bueno En esto En los audífonos Esto fue Esta es una respuesta Correcta Y Faye Se lleva a Martín A su próximo concierto Eso Envuélmelo para regalo Por favor Y aparte le vamos a dar Hasta accesos dobles Y todo Ya le están colocando El celofán al muchacho El 8 de noviembre Martín Auditorio Nacional Espero Que todo el mundo Te vaya a ver También Porque todos los que participan En el concierto Les quiero decir Que son artistas Iluminación Vestuario Todo Obviamente un show Se compone de todos los artistas Que hacen eso alrededor Los bailarines Los de producción Todo el mundo Y ya yo pues Me paro ahí a disfrutar De todo lo que se está haciendo Y también pues Desconectarme con la gente Que es lo que tienes ganas de hacer ¿Te llegas a acostumbrar Al Auditorio Nacional? O sea Es que es un coloso imponente Y yo sé que tienes récords Del Auditorio Nacional Con sold out Y por eso digo ¿Será que en algún momento Te acostumbras a Ah, este ya es mi casa? Como ya Aquí desayuno No sé si se dice costumbre Obviamente Le tengo un amor Que por lo mismo Un respeto Pero no miedo Le tengo totalmente Esa sensación de cobija De decir Ay, me está cobijando Amo este lugar Es mi casa Me siento como Pesa en el agua En Auditorio Nacional Oye Faye Y obviamente pues Ya te lo preguntó Poncho Los nervios Siempre van a estar ahí ¿No? A pesar de que tienes Este récord En Auditorio Nacional Y sobre todo Tantos años de carrera ¿Cuál es ese sueño Que ahorita Faye Tiene por cumplir? O sea Después de tantos Álbumes Después de tantas canciones ¿Cuál es ese sueño Que todavía dices Quiero alcanzarlo? Ir al súper Comprar las galletas Yo, ¿no? Comprar las galletitas Y bien contestado Es la mejor respuesta del mundo No, no, no Bien contestado No, pero sí, sí, sí Mira, creo que el día Que dejas de soñar Dejas de querer vivir De estar aquí Hay que siempre decir Oye, ¿y ahora qué me Ay, qué me está causando Ese ruido adentro Tengo que hacerlo Creo que de mis cosas Más emocionantes Es estar colaborando Con artistas Que no lo hacía Antes mucho Porque, pues no sé En otros momentos No se usaba tanto antes Ajá Y ahorita, por ejemplo Estuve en En lo que son Dancing Queens Que es el concierto Que hicimos hace poquito En la arena Increíble Con Marta Sánchez Con Ana Bárbara Con la gran Gloria Gaynor Estuvimos haciendo Ese concierto Que, por cierto Primero Dios Muy pronto podamos Volver a repetir Ese concierto Pero con compañeras así Entonces, lo que viene Este año Que es mi sueño Es volver a hacer El disco Quiero hacer mi disco De 30 años Volver a hacer las canciones Pero con cada uno De mis compañeros artistas Que voy a estar invitando A hacer las canciones Ya tengo algunos Pero son secretos Por ahí estará Mario Bautista Mira, no les voy a decir Nadie Porque van a irlos descubriendo Tienen que ir Es como hoy Como lo que me están haciendo Ustedes de trampita Tienen que ir pensando Pero si me quieren dar Sugerencias Sí, porque todavía Faltan muchas canciones Y muchas artistas Entonces, si me quieren dar Sugerencias del público A María De tal canción La veo con tal Cantándola con no sé quién Porque de verdad Imagínate algo Que no tiene nada que ver Con tu estilo Por ejemplo, ¿no? O sea, ay, por eso Sentía que estaba ahogándome En un vaso Porque soy así Me quitaron la escucha Bueno, el caso es que Por ejemplo, eso, ¿no? Decir tal canción Como si hubiera oído Con tal persona Y es una magia increíble El poder ponerte en el estudio Y decir, va, a ver ¿Qué pasa? Entonces, ese lujo Me lo voy a dar El próximo año que Bueno, el próximo año no Sale, o sea, ya lo estoy haciendo Pero sale el próximo año Y voy a documentar todo También para que Para que vean Porque es muy simpático Lo que pasa atrás de cámaras O sea, es bien divertido también Súper Ya me puse a imaginar, ¿eh? Gran, gran dato El que nos acabas de dar Pues este próximo 8 de noviembre Faye estará subiendo al escenario Poniendo on fire El Auditorio Nacional Para que consigan sus tickets Consta que se los advertimos Porque igual dicen Ay, mañana Mañana no hay Pero, pero Estamos ahí que Ajá Digamos que Se vienen cosillas Como dicen ahora Pero primero adiós Sorpresitas Para un poquito más adelante Pero ya luego me invitan Y se las cuento Pero sí, es bueno Por ahora El 8 de noviembre Que la verdad Ya estamos felices De que Que ya está ese concierto Que ya estamos todos puestos Y nada más Que hagan su maletita De fe Tiene que ser su mochilita Que es la dona Pero la mascada Pero la gorra Pero la amarrada De cuadros O sea, lo que ustedes quieran Se sientan a gusto Se vale Y llévense todo ¿Te das cuenta Que eras influencer Antes de que existiera El concepto influencer? O sea, por ti La gente se ponía Accesorios de moda Las donas Dice, gracias, gracias Hija mía, escucha esto Mira, lo están diciendo No soy yo Las scrunches Las inventé yo Lo dice Las inventé yo Miren ¿Quién inventó esto? ¿Quién? Oye, Fe Fe, obviamente Ya para ir cerrando ¿Con qué canción Te quieres despedir aquí? ¿Con qué canción Vamos a lanzar A nuestros debrayeros Para que se escuchen Y bailen un rato? Pues yo diría Que la que me estabas diciendo Si te gusta bailando por ti Yo creo que este es el momento Y pues nada más decirles Que les agradezco mucho Siempre estar en cabines Hermoso Gracias a todos Los que están por ahí Salivando aquí a todos Los puedo llevar a todos Por haber ganado Te los regalo si quieres Sí, sí, sí Para llevar Y si no los quieres regresar Mira, tampoco te la van a hacer De bronca Aquí si te los quieres llevar Me los llevo hasta el 8 de noviembre Que es el concierto de Hits Tour ¿Se llama así? Pues mira Preséntanos Hits Tour Creo que sí Es una duda Que tengo, ¿verdad? Pero creo que sí De, bueno, pues sí Y como mi manager Acaba de llegar tarde Pero está ya Pues le estoy preguntando Pero no oye No sabe Piensa que lo estamos criticando O algo Sí, claro Sí, que estamos hablando Muy mal de él Haz cara de enojada Pues presentanos tu canción Faye Pero al estilo De una locutora Un locutor Estás bailando por ti Tú échale ganas Oye 89.7 FM Nunca vas a escuchar Mejor música Que aquí En las mañanas En el de Braille Esto es Estoy bailando por ti Yo soy Faye Les mando un beso enorme Menos en este game Bye 8 de noviembre A Víctor Nacional Ahí los veo a todos Los que ya tienen su boleto Porque los que no Creo que ya no hay Ya les valió Pero no les puedo regalar Perdón